hola hola que tal amigos como están buenas tardes ya estamos por aquí miren les dije que me quedaba más cerca hay unas gentes que andaban abajo pero ya se van a irme a distribuir el contenido vamos a bajar por allá a ver que hayamos por ahí saludos amigo Luis Mara Andes Alfonso saludos gracias por estar aquí amigas Alfonso vamos a empezar a bajar vamos a ir por acá vamos a dar la vuelta por acá para bajar no es que quería sacarla como la imagen que saliera de ahí del puente de aquí saludos amigo Víctor aquí está el 100 si por allá anda mi sobrina grabándole por allá anda ya voy a dejar la paloma ahora allí a ver si no le hacen nada que lleguen unos hay unas gentes hay hola Julie aquí hay unos vasos que no se que sean si tiran hay cosas también a ver si las cerré está cerrada esas tablillas que no es como que sirven unas cosillas de ahí miren lo que pasa aquí yo por eso no lo quise meter aquí yo creo pegó un carro en el cárter y galeo yo creo que también chaparrón Víctor dice si 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 está a todo dar aquí fue donde nos espantaron ese día amigos y eso no fue fake aquí fue donde se oyó en este transcurso de aquí Por aquí Donde se dio el relinchido Bien cañón Por aquí anda mi papá Ya no veo los comentarios Ya está en la casa papá Vamos a bajar por allá Casi yo Mejor saben por qué les vine a hacer Así estos videos amigos Porque me relajo Despejo mi mente de otras cosas Que es lo que debería de venir a hacer Otros días así Para despejarla Y sentir la tranquilidad De estos lugares Acá viene un carro atrás Yo creo que vienen de hacer Ya que checa Ok ahorita voy para allá Que también no crean que no vienen a estos lugares Nomás a estar aquí nomás Aquí yo les decía Ese día que bajé pensé que andaba un caballo por aquí No hay ni caballos ahorita Ustedes pueden ver Miren Ese día tampoco En la noche Porque primero por aquí escuché Trotar así como un caballo Como caminar Entre las piedras Y no había nada La verdad Y me quedé bien sacado de onda La verdad Y luego se oye el relinchido Pero así Pues enojado Ese animal Pero no Es como dice mi padre Aquí está También se los puede decir Cuando uno viene con esa intención De querer Hacer contacto con esa entidad Pues Ahora sí que hay señales Dicen por ahí ¿No? Miren Aquí está todavía lo de ese día Llevan dos veces Y esas personas aquí llegaron Amigos Aquí estaban todas Estaba una camioneta blanca Aquí un carro rojo Allá Pero esto fue de otro día Esto de lo que vimos El otro día que les dije Y ellos pues venían a trabajar Hacerse curación Buenas tardes amigo Jesús JF Ah esta carretera Era anteriormente La carretera que pasaba Hacia Celaya Y hacia San Miguel de Allende Ahorita ya está aquella Donde pasan los carros Y pues aquí Hubo muchos accidentes También A veces Yo estuve viendo un video Hoy amigos Un video de este lugar De una página de aquí De San Miguel También Estuve viendo algo De la narración Que les hizo Aquí en este lugar Y pues Es muy larga Pues Se me tardó Un rato Pero así Pues esos frailes Morieron a consecuencia De otros De otros que pasaron Por aquí Los encontraron Y les dieron en la torre No a unos Y pues se cuenta también De que Que esos mismos frailes A veces aquí En esta carretera Se les aparecían A la gente Que pasaban por aquí A las altas horas De la noche Y a veces Que mucha gente No pasaba Pues a esas horas De la madrugada O ya en la noche ¿No? Porque Se les manifestaba Y pues tenían accidentes De hecho A veces Las ofrendas Que están aquí abajo Amigos Son de gente Que viene A traerles A sus A sus fieles difuntos ¿No? A sus fieles difuntos Que perdieron la vida Aquí en este lugar En esas ocasiones Que se les manifestaba Pues el fraile Mi papá Si sabe bien Relatar Toda esa 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 historia De lo que pasó aquí No es historia Porque fueron Hechos reales ¿No? Fueron cosas reales De lo que pasó aquí Miren Allá arriba Está un trabajo No sé si lo alcancen a ver Tiene hasta unos listones Rojos Deje y le doy zoom Miren Ahí está Ahí la aventaron Encima del árbol Está por arriba Les voy a mostrar De nada amigo JF Rodríguez Y este Pues Así fue eso Amigo Les digo Yo no me la No me la sé muy bien Pero si estuve Escuchándola Y Tengo Memoria de teflón Para que se me pegue Algo así Para poder Narrar todo Pero él sí Tiene más conocimiento De esto De los hechos Que pasaron aquí No recuerdo Cómo se llamaban Los que pelearon ellos Y Por eso es que Fue que unos Perdieron la vida De sus frailes Si es un trabajo Que está Envuelto en algo Amigos Miren Les muestro Es un trabajo Que está En una Cosa roja Y Lo aventaron Nomás De allá arriba Para acá Pero bueno Ahorita Vemos de allá arriba Vamos a apurarnos Antes de que se nos Saga obscuro Que no traigo Ni lámpara Ni la del teléfono Están resbalosas Las piedras No los voy viendo Yo voy viendo Donde voy pisando Porque me voy a dar Un Centón Y se mueve uno Ay caray Miren la banda Comiéndose Los chapulines O no sé qué Se le peló Al cocodrilo Dice que está Ahí pegado A la pared Tengo bien Perdoce Allá Mira Vamos a ver Que hay Donde se han venido Que hay días Que se agarran De venir Y Hombre Dejan un Montón de cosas Ahora Ay la bestia No manchen Si se oyó Bien Cañón Está abajo Del puente Que No No Hay Que 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 Aquí No hay Perros Ah No manchen Que Anda Con Eso Que Anda Con Eso Que Fe Serán Nahual Del Otro Día Que Pec Se oyó Bien Raro Ese Aullido Y Ladrido Que Hizo Y Me Da Ganas De Ir A Ver Pero No Se Que Esta Dice Por Tenga Rabia O Algo Me Voy A Morder Pero Ahorita Voy A ver Si Trato De Verde Por Acá Arriba Salud No No se Que Se Vamos A Darle Una Vueltecita Aquí Rápido Porque Que Raro Ve Que Raro De Ese Animal No 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 Totalmente Limpio No No se Rodríguez Si Jefe Si Vamos A Voy A Tratar De Ver Amigos Pero Por Otro Punto No Se Que Donde Aquí Nunca Había Escuchado Eso Más Que La Vez Que Salió Una Gual Aquí No Traigo Ni Con Qué Defenderme Soy Allá Abajo De Aquel Puente Soy En Personas De Arriba De Los Motos Si Voy A Checar Por Allá Arriba Que Está Raro No Si Ahorita Que Lo Ya Le Que Corre Para Arriba La Neta Porque Si Tiene Alguna Enfermedad O Algo Que Se Me Deje Venir Si Voy A Ver Por Allá Por Aquella Parte De Allá Porque Está Algo Raro Esto Algo Rarito Se Le Voy Para Arriba Ay Ay No 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 Aquel Que Ya Ande Cuidando Ya Que Me Deje En Paz No Dejen Ver Por Acá Arriba Que Si Estuvo Medio Raro Esto Ya le había enfocado Para acá Y no vi Nada Es Qué Raro Y Eso Bien Raro O sea Feo La Neta Ahí Está Yadira Reyes Cuando Quieras Venir Para Que Vengas Conmigo Para Que Veas Que No Es Fake Lo Que Vive Uno Ahí Me Cansé Falta Hacer Es 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 No Se Ve Nada Hasta De Aquel Lama Va Cruzar Yo Creo Para Ver Porque No Va Quedar Con La Duda Y Si Tengo Miedo De La Neta Bajar Miren Dejen Ver Más Para Acá Hijo De La Guayaba No Se Ve Nada Miren Puta Que Pido A La Vesta Nomás Si No Esto Si Es Algo De Otro Mundo No Se Ve Ni Un Perro Aquí Y Lo Hijo Bien Bien Cañón La Neta Miren No Hay Nada No Hay Nada Máquina No Manchen Ay En la noche No vengo Aquí Ni Madre Que Se la Quiere Aventar Por Mi Jefe Y Se Avienta Aquí Yo No Vengo Si Yo Lo Escuché Aquí En Vivo Yo Le Asuma No Hay Nada Gracias Y Saludito O sea Traigo En Cargo Con Este Fulano Si Si Porque No Se Si Ahorita Estuviste Esto Que Soy Yo Aquí Bien Cañón Mira Hasta Traigo Una Piedra Por Eso Viene A Ver De Aquí Arriba Porque La Neta Soy Valiente Amigos Pero Si Le Pensé Porque La Neta Lo Que Oí Ahorita Hasta Allá Ahí Donde Andaba Se Uyó Bien Cañón Así Como Tipo Una Wall Se Hijo Hijo De Su Madre No Si Si Ahorita Lo Checas El Video No No Manchen Ustedes Me Van A Decir Que Onda Con Esto Que Que Se Acaba De Yo Lo Escuché Como Tipo Nahual No Se Dice El Diablo Anda Suelto Y Si Porque Como Les Comentaba Ese Rato Los Hechos Corrieron En La Madrugada Y Todo Lo Que Ha Pasado Osea Y Lo Que Me Ha Pasado A Mí No Se Ve Ni Un Animal Amigo Quisiera Bajar Para Allá Abajo Pero Vaya Salir Corriendo De La Condición Ahorita Pues Quiere Aventarse Ahora Jefe Hoy Quiero Ir A ver De A Que Lado Para Brincarme Y Ver De A Que Lado Ay 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 No Si Si Pero Es Que Lo Que Le Digo A La Gente Acá Lo Que Me Acurrió En El Arroyo Fue Esto En Ese Transcurso De Aquí Donde Se Dio El Relinchido Así Bien Cañón Y Ahorita Esto Que Estoy Viviendo Aquí Ya Ya La Neta Ya Es La Segunda Vez Ahorita Y Ahorita De Tarde Ya Para Hacerse Oscuro Son Las Seis Y Cacho De La De La Noche Tarde De Noche Déjenme Espérenme Soy Una Cosa Aquí Extravagante A ver Vamos Vamos A ver Por allá Amigo Vamos A brincar Carretera Porque No se Ve Ni Un Animal Miren No Se Ve Estaba Viendo Bien Claro Todo Bien Exactamente Lo Que Es Todo Abajo Y Como Aulló Bien Machín Les Digo Esto Ya No Me Está Latiendo Y Se Huyó Abajo Y Agarro Tres Piedras Ay 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 Me Viento Por Aquí Así No Más Sin eso Se vio Bien Cañón Ahorita Y se oyó abajo ahí No se ve nada Es lo que no me gusta Que no veo nada Igual como ese día Estábamos allá Allá de aquel lado se oyó A ver, a ver comentenme Ustedes los que lo escucharon Que creen que sea Que no hay nada ahí Piedronones que le aviento Porque no Vamos a cruzar para aquel lado Vamos a ver, vamos a quitarnos La neta no quiero bajar allá Ahí está el carro ¿Cree que sí jefe? Porque es que está bien raro Ya les mostré Me decían que un perro amarrado No hay nada Ahorita vamos a atravesar Para de aquel lado para ver Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos No es que pase este Para echarle la pata para allá Está bien raro Estamos de este lado Estamos de este lado Amigos Vamos a irnos por la orilla A la bestia No manchen Déjenme cruzo para acá Miren Neta que no Manchen Miren Ya estamos de este lado Ven algún animal Amarrado o algo Déjenme voy para acá Más acá Ay que tengo miedo De andar aquí En las alturas No manchen Compártan amigos Compártan Compártan Contrayéndole la realidad De los sucesos paranormales Uy 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 Miren ya casi estoy acá Del otro lado No hay nada No hay nada No hay nada No manchen Chequenle bien Chequenle bien En todos lados Déjenme agarro de aquí Para irme por toda la orilla Hijo de su madre No manchen Soy sorprendido De las cosas Que me han sucedido De verdad Miren Estamos ya Completamente De este lado No hay nada No hay nada Híjoles Si es el Chanclotas Eh Ahí están ¿Dónde están los paleros? Son paleros Salgan hijos Salgan hijos De la guayaba Estoy arriba Del puente Amigos Miren No hay ni un perro Al hizo bien Para no decir otra palabra Pero bien feo Y la neta Yo ya me voy a ir Aquí por la orilla Ahorita ya no me voy Para allá Para el puente Fíjense que suerte Tengo la verdad No hay nadie Absolutamente nadie ¿Quién me da una explicación De esto? ¿Quién me da una explicación De esto? ¿Quién me da una explicación ¿Quién me da una explicación De esto? Y no veo que Por ahí un perro Algo Lo hizo bien horrible ¿Quién me da una explicación De esto? A ver Quiero saber María saluditos Hijo de su No manches Hoy yo creo Va a ser Cacería de Nahual Que no se ve nada Nada Él hizo horrible Esta cosa Si hubiera un perro Aquí Aquí lo viéramos Dice Nelly ¿Por qué le tienes Tanto miedo Al chanclota? Porque las cosas Que yo les traigo Amiga Es verídico Creo que Todo el ser humano Tiene miedo Cuando es una cosa real Creo que no Creo que usted Que yo los tengo Bien puestos No le tenga miedo A estas cosas Porque yo si tengo miedo Porque es real Son hechos reales Verídicos En realidad En vivo Esto no es No es mentira De lo que yo les estoy trayendo Ya ni porque lo tienen En vivo Lo escuchan En vivo Lo pueden estar Viendo en vivo Que por si estuviera Un perro amarrado Estuviera por ahí En ese árbol En ese que está ahí Pero no hay nada ¿Por qué le tienes ¿Por qué le tienes miedo? Porque no es una cosa Del otro mundo Es una cosa Del otro mundo Amiga No es No es un palero Fue una persona Pues que Me anda haciendo el show Pues todavía Dijera con más ganas No pues Voy hasta allá Pero ya quedé espantado Del día que acá Me salió también De este lado Dice Si si no es lo mismo Estar viendo de aquí Al estar en vivo ahí Exactamente Y luego Esto es una cosa real La verdad Lo que me pasó Días atrás también Y en el mismo lugar Para acabarla de fregar Por eso estoy con la tentación Terqueándole aquí A ver si veo algo Y no veo nada Y quiero ir De aquel lado Para bajarme Por aquel lado Que si estuvo bien raro Y yo estoy Completamente solo No hay ni una persona Que esté por ahí Para pedirle auxilio De perdida No No manchen Esto si es lo que Me gusta sentir Pero no tanto así Y si voy a bajar Un poquito por allá Miren Para ver Pero Tranquilos Que voy haciendo Malabares aquí Dice Dice Si no vaya Yo me animo La neta Que si me gustaría Que vieras Todo esto Que he estado viviendo En estos días Y venimos De estos lugares Dice Para que tú Con toda esa Con esa energía Que traigas Hagas más contacto Con todo esto En bajar Con cuidado Porque Se resbala uno aquí Hijo de su Patrick Todavía está sudando Prender un cigarrito Para los nervios Surqueciendo Les digo Desediando Espantado Aulló esto Bien horrible Les digo No es suerte Es coincidencia Ya conmigo Esto O quien sabe Yo pensé Que si estaba Un perro amarrado Ahí No Véjenme rápido Porque Está con zoom No jefe Es que yo también Lo escuché No fue así Fue una cosa Bien Bien Cañona La verdad No Yo también Lo escuché Yo aquí Les juro Que le quería Correr de arriba De ahí Para arriba Ya Hola Vuelvelo a hacer Y ustedes Pudieron ver Desde allá Para acá Y no había Nada Bueno Pues una prueba Más Nos vemos Ahorita En un rato A lo mejor Estaremos viniendo De cacería De este Nahual O no sé Vamos a otro lugar La verdad No quiero ya De tener contacto Con esto Ahí si quiere venir Otro explorador A vivir la experiencia Que la venga a vivir Aquí en realidad Las cosas Están dando Juan Laguna Saluditos Amigos Chequen este video Amigos De verdad Que bueno Mejor hubiera Hecho nomás este Para que se quedara Aquí Y el de la casa Pues ya está También ahí Pero Esto si Estuvo cañones Y abajo del puente No se ve nada Esto bebo el tipo El tipo A todas las A ver si bebo algo Pero no Liso Horrible Acompáñenme Para de aquel lado Amigos Vamos a ver Otra revisadita Para irnos ya Ahorita No se ve Nada Ya no comentó Nada La muchacha Esa Que Dice Que porque Le tengo miedo Al De chanclotas Amiga Ya que les llegue a pasar algo así Hijo de lo Lo van a hacer De los dos Ay Estuvo volteando Para atrás No se vaya A venir Atrás De mi No crean El miedo No anda en burro Por un carro Allí Miren Por eso también Me escuché Dije Que pedo Con ese carro De varios carros Para querer atracarme Pasen los carros Amigos María Sí Pues está hermoso Amiga Vienen bien Artos carros Ahorita les voy a decir Esto Lo que me pasó Y van a ver Que se van a acercar De onda Y viene un trailer Bien pegadote Para acá Hijo de su madre Quédense para allá Vienen bien hartos De ese canijo Que se pegó Hasta acá Échale para allá Madre Ok Ya pase Una pared Pero Bueno Vienen a este lugar Estar aquí un rato No Ya Ya No Hombre No saben Lo que me pasó Ahorita ¿Qué te pasó? Pues por eso crucé Para aquel lado Porque me bajé A grabar allá Al puente Y soy yo como Un aullido Bien cañón Abajo del puente ¿No tienes un encendedor Que me aprecie? Sí Es que no prende ¿Quieres un cigarro? No Ahorita me acabo de fumar uno Gracias Es que mis chiquillos Andan allá abajo No hombre Pero un aullido Así era machinzote Es lo que le digo A la gente Déjame estarlo Y ahorita les plato Ay aquí está En el video O sea lo que soy yo Con eso te digo Déjame estarlo Sí Sí ahorita Este Dejen voltear la cámara Pero no Ahorita checas Este Sí, sí La neta No, no fue No, no, no No fue una cosa bien Bien cañona No, no Oye la señora Yo creo yo no traigo Con cosas Sí pues yo pienso Que voy a cortar amigos Y este Ratito nos vemos Para Que revisen el video Porque sí Eso que pasó Ahorita Sí estuvo Medio cañones Ok Sí, sí Pues bueno Los veo En la nochecita Ahorita voy a llegar A poner a cargar El teléfono Yo creo que se aguanta El video Pero A la noche Nos vemos Ahí chequen el video Y esa amiga Que comentó Que Jorge le tengo miedo Pues le invito A ver si es Tan valientona Sale y vale Ya se fue Ahorita rato Ahorita rato Ahorita rato